Estamos de vuelta en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja. ¿Qué les parece si nos vamos a dar un paseo por un municipio riojano, por canales de la sierra? Porque ya nos acompaña su alcalde, José Luis Vicario. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Pues muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros para hablar un poquito de lo que es nuestro pueblo y los pueblos de la sierra. Bueno, preséntenos, preséntenos el pueblo. Bueno, pues Canales es un pueblo que fue en su tiempo muy grande, un pueblo crecido, un pueblo que tuvo 1.700 habitantes. Entonces fue en la época donde tenía la industria de lo que eran los paños. Tenía cinco industrias textiles. Y luego, claro, ahí estaba la producción. La producción eran las ovejas. Tenía 43.000 cabezas lanares. Entonces, claro, dentro de esa ganadería lo que había mucho eran carneros. Y la gente se queda extraña. Dices, ¿cómo que había carneros? Pues sí, ¿por qué había carneros? Porque el carnero producía más lana que la oveja. Pero bueno, hubo un problema. Se movía a través del agua del Najerilla. Qué importante el papel que ha jugado el Najerilla. Claro. Y cuando nos llegó Cataluña con la luz, pues claro, no pudieron competir ya la industria textil que había en Canales con la que se produció en Cataluña. La industria textil que ha tenido un peso importantísimo. Hablábamos de sus 1.700 habitantes. ¿Cuál ha sido esa trayectoria a lo largo de los años? Ahora, en este momento, ¿cuántos habitantes hay en Canales? Bueno, pues ahora, habitantes depende de la zona que lo veamos. Si hablamos del censo, en el censo estamos 97. Pero si luego vamos un martes en el mes de enero y vemos quién pernota en la noche del martes al miércoles, pues serán 35. Si llegan. Pero claro, es decir, esas personas son las que habitualmente están ahí por la noche. Por el día sí que hay más gente. ¿Por qué? Porque gente que está afuera, albañiles y tal, o la guardería forestal, que están en esos pueblos, que es lo que hacen por la noche, o sea, hacen el trabajo y luego se van. Pero si luego nos remontamos ya a los fines de semana, es decir, es un pueblo que tiene muchos niños. No tenemos escuela, pero los niños a los fines de semana es tremendo. ¿Por qué? Porque siempre los niños lo pasan muy bien de pequeños, ya han hecho amigos. Y cuando un niño hace amigo, pues se va creciendo, haces mayores, tienes familia y entonces se nos llena. Tenemos cantidad de jóvenes y de niños, pero a los fines de semana. Y luego, claro, te estoy hablando de ahora 35 personas en invierno y en verano estamos 1.600, 1.700 personas. Quiero decir que el cambio es tremendo. Es decir, es una locura que hay. Y dice, ¿qué es lo que pasa? Que en aquellas casas donde habitualmente estaba un matrimonio y los hijos, pues donde estaba abajo era la cuadra, donde estaban las vacas, los caballos, los cerdos y arriba estaba el alto y la vivienda en el centro. Pues ahora la parte baja es vivienda y la parte alta también. Es decir, que donde había una familia, pues ahora hay tres o cuatro. Y esa parte de la industria textil, ¿a qué ha derivado? ¿Hay agricultura? ¿Es un pueblo en el que la ganadería, decías, que tuvo su peso también? Sí. Bueno, pues a partir de la industria textil fue decayendo, se fue bajando muchísimo, ¿no? Entonces el terreno que había era todo de pastos. Entonces los vecinos, como tenían que comer, lo que pidieron a los ayuntamientos es que se aumentase las tierras para poder sembrar. Entonces se hizo ampliación y tal. Pero bueno, en la sierra no produce lo mismo que en la rioja. Eso fue un poquito, fue decayendo, decayendo y se ha quitado como se ha quitado. Es decir, fue unos años que sí que se mantuvo bastante, pues a través de los trabajos que había, pues la presa de Mansilla, generó trabajo, es decir, la presa pues había caminos, había cosas, las carreteras, entonces sí que había empleados. Porque claro, es decir, ¿por qué han decayedos delante de los pueblos? Porque se ha ido todo. Es decir, yo he conocido en Canales que había ocho camineros arreglando la carretera. Hoy no queda ninguno. Había guardería forastal. Hoy quedan en otro sitio. Había médico. Había escuelas. Yo he ido a la escuela. En la escuela estábamos cuarenta y ocho niños y cincuenta y una niña. O sea, de seis a catorce años. Fíjate, cien niños. Es decir, de catorce años para el río también había. Y menores de seis años también. O sea, era un pueblo que había mucha gente. Pero llegó el tema de los años sesenta o cincuenta y tantos y empezó a emigrar anteriormente. He emigrado a mucha gente. Pues Argentina, Chile y estos países. Uno de los puntos fuertes, yo creo, de Canales es su patrimonio, su patrimonio artístico y también cultural. Desde luego, si hablamos de Canales, hablamos de su teatro. Pero bueno, hay un patrimonio interesante. Claro, pero fíjate, ahí está la riqueza. Es decir, ¿cómo un pueblo de la Sierra tiene un teatro? Además, ese teatro tan especial. En este momento yo creo que es el teatro más antiguo que tiene en la Rieja. Se ha celebrado el 250 aniversario. ¿Por qué? Porque lo estamos hablando, que en aquel momento este pueblo tenía mucha riqueza. Era una locura. Por fíjate, por decirte, solamente escuelas. En escuelas no había dos, en escuelas había tres. La de niños y la de los chicos que estaban en el monte o guardando el ganado y no podían venir por el día. Entonces tenía una riqueza tremenda. Y lo que hicieron la gente en aquel momento es crear un teatro. Es decir, en un edificio maravilloso que se ha conservado y que ahí está. Gracias a Dios le estamos dando ahora utilidad y tal. Porque sí que ha estado muchos años parado. Bueno, ha estado parado como hemos estado el resto de España. Y entonces ahora se ha empezado, ya llevamos unos años, moviéndolo. Y el trabajo del pueblo, de la gente, desde luego, para poner en marcha este teatro. Sí, sí, no, no. Allí ha colaborado todo. El cierto es que la gente de Canales ha colaborado siempre en todo. Es decir, cuando el primer ayuntamiento de la democracia, las calles estaban, esa es una pena, era barro. Y fueron los vecinos los que encementaron todo el pueblo. Eso hay que tener en cuenta. Y hoy también, hoy gracias, hay que dar gracias a los vecinos, como está el pueblo. Los vecinos se merecen un 10. Las casas tan bonitas. Subir un día, subir un día y lo vemos todo. Hemos estado, desde luego, también, haciendo esos reportajes tan bonitos que muestran. Estábamos justo viendo en imágenes ese teatro. La torre, el Papa Moscas también. Es que es una maravilla. Arquitectónicamente es un pueblo muy interesante. Claro, se ha conservado todo, lo que es el edificio, lo que es, que ha costado, ha costado muchísimo mantener un edificio de estos. Y está como está ahora funcionando, pues yo creo que eso es algo tremendo. Tremendo para un pueblo dentro de la sierra con lo lejano que estamos. Pero hay mucha gente que nos visita. Es decir, casi muchos fines de semana hay un autobús que viene a ver el teatro y a ver el románico. La joya también del románico que es la iglesia de San Cristóbal. Por eso lo estábamos señalando, que es un pueblo que merece la pena destacar, que desde aquí invitamos a que les visiten también, alcalde. Invitamos a todo el mundo que nos quiera visitar, porque será un placer. Y además se van a llevar una ilusión tremenda llegar a un pueblo que pensamos que estamos dentro de una montaña. Pues es un pueblo, yo a veces miento mucho, pero es un pueblo llanito. Y donde tenemos servicios, hay restaurante, hay un hostal. Y bueno, pues intentamos que la gente que vaya, pues que esté contenta. Hombre, y ahora en verano con el calor, también la gente que busca un poquito la fresca de la sierra y otras temperaturas. Y que es un buen momento para ir. En la sierra es fabuloso, porque el verano, por el día calor, pero cualquier sombra, y sobre todo los que tendrás en la casa que son de piedra, dentro de la casa está de maravilla. Y por lo tanto la gente que nos visita lo mismo. Pero ya te digo, venir a la sierra, yo invito, porque es algo maravilloso, el ir a la sierra, a las siete villas. Porque estamos, no solamente canales, estamos en la Alta de Najerilla, la entrada de Sanguiano, de Puesta Briega, está Vínegra Arriba, Vínegra Abajo, Ventrosa, Mansilla, Villablao y Canales. Somos unos pueblos para visitar. Y de verdad, recomiendo a todo el mundo que suba a la sierra y que nos visite y que se va a ir encantado de estar allá. Apunten, apunten esa excursión para visitar el Alta de Najerilla y conocer un poquito más la sierra y Canales. Que es fabuloso porque la gente nos sabe, cuando hablamos de la demanda, y dicen, ¿qué es la demanda? La demanda es un juicio. Pero gracias a la demanda, el juicio lo ganó Canales Villarreal de Mansilla, y está representado en el Duero, la Rioja, por las aguas que Canales, en el término de Canales, vierten al Duero. Entonces, la Rioja está dentro de la comunidad, perdón, de la Confederación Hidrográfica del Duero. Bueno, pues ese apunto también del alcalde, de José Luis Vicario, que ha venido hoy a hablarnos de Canales. Que me quedo sin tiempo, alcalde, que nos tenemos que despedir. Vamos a guardar algo para quienes vayan a Canales, lo visiten y lo conozcan. Guardar muchas cosas. Nosotros estamos con la idea de hacer un desarrollo de turismo. Hemos formado una mancomunidad, la mancomunidad de Sanguiano y la parte de las siete villas, en la que queremos hacer desarrollo de turismo, para que la gente pueda venir a disfrutar. Y también va a ser ahora Parque Natural. Muy bien, pues ahí queda ese apunte, alcalde. Gracias. Pues nada, ha sido un placer. Gracias. Pues ya está. Y el Ayuntamiento de Lograño está llevando a cabo una limpieza especial en el Parque de Santa Juliana al detectar garrapatas en el entorno. La causa, según los expertos, tiene que ver con esa ola de calor intenso y también con el cambio climático. Ahí ha estado nuestra compañera Laura Santolalla. Con la llegada del buen tiempo y las altas temperaturas, vuelven ellas, las temidas garrapatas, que pueden suponer un verdadero quebradero de cabeza para los vecinos de este Parque de Logroño, Parque Santa Juliana, donde nos encontramos. Fue hace unos días cuando saltó la voz de alarma al detectar garrapatas en el entorno. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Logroño va a realizar una siega en profundidad para fumigar el césped. Bueno, ante esta situación que se ha detectado de una plaga, un poco de garrapatas, que es normal por las altas temperaturas que hemos tenido este mes de mayo, el Ayuntamiento lo primero que ha hecho ha sido, bueno, acordonar las zonas donde más se veían las garrapatas, donde se ve que hay algún foco, y vamos a dar un tratamiento a todo el parque y a esas zonas para evitarlo. El tratamiento va a ser con los biocidas más suaves que hay en el mercado para no perjudicar al medioambiente y se va a recomendar a todos los ciudadanos que acuden habitualmente al parque que tengan precaución, sobre todo cuando vienen con las mascotas, que estas vengan con las protecciones adecuadas, como los collares antiparasitarios, etc. y que, sobre todo, que comprueben luego un poco a sus animales para evitar problemas posteriores de las garrapatas. Y si encontráis alguna garrapata encima de vuestros animales de compañía, acudid al veterinario clínico, que es el que os va a decir las pautas, para poderla extraer sin causar daño al animal. No estamos hablando de que os vayan a transmitir ningún tipo de zoonosis ni enfermedades, simplemente que la extracción de la garrapata tiene que tener unas pautas, porque sabéis que tienen unos dientes curvos, que si las extraes de forma agresiva se pueden quedar enquistados, simplemente es eso. Las garrapatas pueden actuar en cualquier vertebrado mamífero de sangre caliente, no solo los perros, los gatos, los hurones, todos los animales que puedan ser susceptibles de salir a la calle. Incluso nosotros, que podemos portar esas garrapatas y luego transmitírselas a nuestros animales de compañía. No va a estar cerrado porque al ser al aire libre, pero sí que se recomienda no pasar durante las horas que se esté dando el tratamiento. Se va a actuar mañana, lo primero que hemos hecho ha sido segar la hierba para que esté más baja, se va a dar mañana el tratamiento y al estar al aire libre, en poco rato, en un par de horas, no hay ningún problema. Pero se recomienda que no pasen, que eviten el pasar estos días por el parque. Y ahora vamos a hablarles de física, de matemáticas, de química y lo vamos a hacer a través de un alumno que ya estuvo con nosotros aquí, de Diego, que ha sido el representante de nuestra comunidad de La Rioja en lo que han sido las olimpiadas, precisamente de matemáticas, de física, de química. Vino con nosotros cuando se clasificó para La Rioja y ahora viene a hablarnos de las buenas noticias y viene acompañado también de su profesor, Diego, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Bueno, ¿qué ha conseguido Diego ahora? Bueno, pues Diego ha conseguido muchísimo. Él lo comentará, pero bueno, ha conseguido una de las medallas de oro de la Olimpiada Nacional de Física, una de las medallas de plata en la Olimpiada de Química y eso le va a permitir, pues en concreto en física, representar a nuestro país en el certamen iberoamericano que este año se celebra en Guatemala, aunque creemos que probablemente sea online y que lamentablemente no se pueda desplazar hasta el país centroamericano porque lamentablemente, pues bueno, las cosas son así. El COVID a lo mejor está poniendo problemas y a pesar de que el gran premio es la convivencia y la socialización con compañeros de otros países, pues en esta ocasión creo que lo va a tener que hacer desde su casa y desde su ordenador. ¿Diego hace fácil lo difícil? Diego hace fácil lo difícil, responde de manera fácil a lo inesperado y encuentra una respuesta elegante para lo que probablemente sea difícil. Casi nada, ¿eh, Diego? ¿Cómo te pone el profesor en este caso? Bueno, enhorabuena a lo primero de todo. Hace unas semanas charlábamos cuando, bueno, conseguiste esos reconocimientos en este certamen a nivel regional, pero es que en el nacional ha habido también... Bueno, no sé si suerte, iba a decir suerte, esto no es solo suerte, obviamente, esto también es trabajo, esfuerzo, y cabeza, mucha cabeza. ¿Cómo estás? Bien, desde luego muy contentos. Sí que creo que cuenta algo la suerte también en el examen, el tener un buen día, pero sí, desde luego creo que lo más importante es el esfuerzo y la preparación. ¿Cómo te preparaste para este certamen nacional? Pues hicimos algunas clases de preparación en la universidad que nos prepararon para este tipo de certámenes, de olimpiadas, y también, sobre todo, haciendo problemas en internet de otras olimpiadas, de temporadas pasadas, y así es como yo creo que más se aprende, viendo problemas que te pueden salir en las olimpiadas. Bueno, y ahora te toca prepararte para el internacional. ¿Cómo vas a prepararte? Si hay suerte poder ir a Guatemala, aunque todo apunta que no, que será de manera online, ¿cómo te preparas? Pues supongo que haré lo mismo que para estas, principalmente con problemas sacados de internet de olimpiadas pasadas, y también van a hacer unos cursos de preparación desde Madrid, unas cuantas horas diarias durante junio, si no me equivoco, así que también me prepararé después de la EBAGO. Hubo un poquito de suerte, que decías, también hace falta suerte para que ese día el examen, bueno, pues también ayude, ¿no? ¿Cómo lo viste tú? ¿Cuál en concreto? Bueno, el que has ganado, digamos, el de física, ¿no? En el otro, vamos, que ha quedado plata, que tampoco es, pero el que ganaste, el de física en este caso. Desde luego eran exámenes muy complicados, pero eran cosas al final que habíamos visto en clase, que tenía cierta preparación, y yo creo que me fue bastante bien. Tuve algo de suerte, se podría decir, ¿no?, en el tipo de examen que era. ¿Es clave prepararlo también, este tipo de pruebas? Sí, es muy importante. Sobre todo en el certamen internacional, ya no solamente hay cuestiones teóricas y prácticas, sino que también hay prácticas de laboratorio. Y ahí van a tenerle obligatoriamente que mostrar cómo son los elementos de trabajo en el laboratorio, cuáles son las herramientas, cómo debe utilizarse, porque ya no solamente es una cuestión puramente de resolver problemas, de resolver cuestiones teóricas. Y es algo en lo que nosotros, lamentablemente, adolecemos en la enseñanza actual. No tenemos horas ni tiempo para poder dedicar a este trabajo en el laboratorio. Y en las aulas, ¿cada cuánto se encuentran mentes tan brillantes en este caso? Estamos hablando del IES Escultor Daniel, aquí en Logroño. Pero, La Rioja, por ejemplo, ¿representantes de este tipo y de este nivel? Muy complicado. Yo llevo 34 años en la docencia, este es mi curso 34. He preparado alumnos que han querido voluntariamente prepararse para las distintas olimpiadas. Y como ya dije en la anterior ocasión, en un caso como el de Diego es muy, muy, muy extraño. Tres olimpiadas locales, dos olimpiadas nacionales. Es un caso difícil, difícil y para disfrutar con él. Estamos hablando de física, también de química. Y la tercera? Y de matemáticas. Y de matemáticas, las tres. Bueno, y si no me equivoco, la próxima semana, la EVA o la antigua selectividad. Diego, ¿cómo te estás preparando? Pues principalmente estoy haciendo las, me estoy estudiando las asignaturas que más me cuestan, que son historia y literatura, que son más las de letras. Y sobre todo eso. Entiendo que física, química y matemáticas las llevas preparadísimas. Sí, desde luego. ¿Cómo puede hacer el examen de física, química y matemáticas, Diego, de la EVA? Pues si no tiene una mala mañana y se centra y lo tiene claro y además las respuestas las da de forma elegante, que también es importante, no solamente dar las respuestas correctas, sino hacer una demostración bonita y las hace, pues bueno, no va a tener el más mínimo problema. Bueno, en este caso está dándole fuerte, dándole duro a estudiar aquellas de letras, que no, obviamente serán las que más le cuesten. En las otras entiendo que irás bastante más tranquilo. ¿Y cómo que se espera este año? ¿Hay quinielas por ahí de que va a caer en la EVAO, en la Rioja? A ver, ahora con el formato COVID sabemos que más o menos cae de todo y puedes elegir, así que es en general algo más sencillo que otros años, pero tampoco sabemos exactamente nunca qué va a ir. ¿Y cómo te preparas? ¿Una semana antes? Claro, es que no os queda nada. Es que ya es la próxima semana y os jugáis parte de vuestro futuro, ¿no? Con esa EVAO, la antigua selectividad, que ya comienza la próxima semana en la Rioja. Efectivamente. Pues no sabré decir cómo me preparo. Yo creo que es de una manera bastante normal, ¿no? Es un estudio sin más y en cuanto a las asignaturas de ciencias, algunos problemas resueltos de otros años, pero sobre todo eso, lo que me estoy centrando es en las asignaturas más de letras, de historia, lengua, inglés un poco. Y luego a partir de ahí, ¿tienes clara la carrera profesional, universidad? Pues depende del resultado que tenga en la VAO. Lo que yo te he pensado es el doble grado de física y matemáticas, pero sí que es un objetivo muy difícil al final y si no pudiera ser, sería matemáticas solo. Y universidad no tengo pensado aún ninguna, donde se pueda, básicamente. Y en un futuro, ¿cómo te ves? O sea, está clara que esa carrera de física y matemáticas, para trabajar, ¿qué te gustaría? ¿Cómo planteas ese futuro? Pues igual lo que más me gustaría sería trabajar en una universidad, haciendo algo de investigación o algo de ese tema, pero en general, ahora mismo, las carreras de matemáticas y física tienen bastantes salidas en cuanto a análisis de datos, por ejemplo, en muchas empresas. O, en cierta manera, los físicos pueden trabajar como ingenieros también en varias empresas. Tienen esa formación también, así que no creo que tenga mucho problema si consigo estudiar eso en cuanto a salidas. Yo creo que no, profesor. Yo creo que no va a tener tampoco problema entrar en la universidad que desee, porque yo creo que la nota de corte va a estar por encima, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Decíamos, antes de empezar esta entrevista, que tienes un objetivo también de entrar en una escuela, bueno, especializada, ¿no?, en físicos y matemáticos que quieren estudiar en la universidad. Es una escuela que está en Barcelona, donde solamente hay 40 plazas al año, donde hay que hacer un examen de ingreso de calidad, y en la que, pues, Diego va, ha presentado su solicitud, y, bueno, el fin de semana próximo tiene las pruebas de acceso, y no creo que tenga demasiado problema en acceder. A mí me haría mucha ilusión, porque además es un lugar donde él va a disfrutar mucho, porque el nivel es alto y va a estar en connivencia y en consonancia con su manera de trabajar y de pensar. Bueno, pues te espero por delante una semana interesante entre la EVAO y la prueba para entrar a esta escuela. Te queda una semana, pero luego yo creo que ya para disfrutar el verano, ¿no? Sí, desde luego, esta semana va a ser dura, ¿no?, este viernes con la prueba y tal, pero creo que se podrá sacar adelante. Bueno, pues yo te agradezco que hayas dedicado estos minutitos en los que has salido de tu estudio para poder charlar con nosotros, bueno, y para que el resto de riojanos te escuchemos, te envidiemos en parte, ¿no?, tener un coco así, un cerebro así, también tan destinado para las matemáticas, la física y la química, a veces tan complejo. No sé cómo le miran el resto de compañeros en el aula. Muy bien. Llevan muchos años conviviendo juntos y hay muy, 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 muy buen ambiente y no lo ven como un bicho raro en absoluto. Es Diego Manso, que es muy bueno en esto y ya está. Pues, oye, te deseamos toda la suerte del mundo, Diego. Genial. Si bates récords en la EVAO, en selectividad, te esperamos aquí también para que nos lo cuentes, para que se lo cuentes al resto de estudiantes que nos están escuchando y también, oye, ¿por qué no?, para que les des alguna pista sobre cómo estudiar y cómo apañar estos exámenes, apañar de la mejor manera, ¿eh?, cómo conseguir las mejores notas. Al final, un matemático de estas características seguro que nos ayuda. Diego, gracias. Bien, Javier. Gracias, José Ramón. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias y mucha suerte, ¿eh?, Diego. Y hablaremos también de cómo van estas Olimpiadas Internacionales. Bueno, vamos a continuar en 7 Magazine. Vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta aquí enseguida en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja. Vamos a hablar de Transumancia y también vamos a charlar con Fran Perea, con el actor y músico, que hoy también se cuela por aquí, en 7 Magazine. Hasta ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!